Bueno gente, yo tengo miedo Bacros, el día de hoy, yo lo único que sé es que tiene que llegar en una pieza para poder hacer cero lag Hoy día en la tarde, ¿cierto? Y por supuesto, free to play Yo no sé, yo no sé sinceramente cómo vamos a afrontar esta situación No sé si le van a enseñar alguna técnica o de verdad, como dijo ahí, lo van a usar de saco De muñeco de práctica, ojalá que no Yo quiero saber si el chat en este momento, nuestro querido chat de Twitch Recuerden entrar a nuestro Twitch igual, a ETC TV Oficial ¿Le tiene fe o no a Bacros? ¿Podríamos tirar una encuesta o no, tío ETC? Que sea la siguiente, ¿Bacros llega hoy vivo al canal? ¿Sí o no? ¿Qué cree la gente? ¿Llega en una pieza? ¿Llega cojeando? ¿Llega? ¿No llega? Vamos a ver qué dice nuestro chat de Twitch al respecto A ver qué votan Yo ya lo veo ahí, lo están acechando, lo están mirando raro Bacros, ya estás arriba del ring ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sí, ya estoy arriba, decidimos que un ánimo voy a dejar el saco, de pruebas Ok, ya perfecto amigo, asumirlo Así que voy a tener que entregarme la vida Ok, sí Así que yo voy a sacar hasta los lentes, Laru, no sé qué va a pasar Ya que se los lentes, entregué el micrófono amigo, todo lo que necesite Sostenme los lentes, sosténme el bolso amiga, yo me voy a desarmar Ya, dejé de escuchar, Laru, chan, tú tienes que ir Vamos a hacer el micrófono aquí también Yo voy relatándole a la gente esto Vamos a hacer el micrófono, vamos a hacer el micrófono Vamos a hacer el micrófono, vamos a hacer el micrófono Vamos a hacer el micrófono, vamos a hacer el micrófono Vamos a hacer el micrófono, vamos a hacer el micrófono Yo me lo decí, yo que lo decí Ya que nos pidieron un... Un... Vamos a mostrar una movida clásica Que yo creo que todas la conocen, que es un suplex De nada yo no hicimos ningún suplex Ya No me lo pudo aplicar, yo tampoco se lo pudo aplicar Pero esta vez se lo vamos a aplicar al Mati El famoso suplex, y ahora lo van a ver El famoso suplex Si jugaban a la lucha libre cuando eran chicos, gente Se han acordado del suplex Yo jugaba con mi amigo a la lucha libre No terminaba muy bien yo, la verdad Va a estar todo bien, ¿o qué? Va a estar todo bien Relájate, Bacros Oye, pero... No lo puedo creer Lo peor que se vio como en tres cuadros No puede ser No puedo creer esto Bacros, ¿estás ahí bien? Bacros, ¿verdad? Bacros, ¿verdad que te dejaron los chakras alineados o no? Oye, eh... Ayuda Bacros Oye, me están diciendo de dirección que hay que repetirlo porque no se vio muy bien ¿Qué? Están diciendo que hay que repetirlo, que no se vio en toma Sí, que no se vio muy bien porque estamos un poco como con un poco de lag Se vio como en tres frames, básicamente A ver si lo podemos repetir Sí, dale nomás Dale nomás Sí, sí, dale nomás Dale nomás ¿Pero lo hacemos el mismo? El mismo, el mismo El mismo, el mismo ¿Pero es que no te voy a chakras alineados o no? Sí que le cambiaste A ver Yo estoy seguro No sé tú No, no, no No estoy seguro de nada No estoy seguro de nada, pobre, pobre Bacros Yo me tiro acá O sea, tu plan Ya A ver ¿Qué le van a hacer? El mismo u otro Cualquiera, cualquiera El mismo, ok Estamos pagados Ahí va gente, ahí va Ahora sí, ahora se ve bien Se arregla la señal, vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Ahí se vio bacán! ¡Ahí se vio bacán! Me dicen que no se vio Uy, está bien ¡Vacro! ¡Vacro está bien! Ahora sí Recomiendo una ducha así Que se ponga el fono ¡Vacros! Se vio Te tengo una buena noticia Se vio espectacular Así que no hay que repetirlo Pero, por favor Tus sensaciones Quiero saber ¿Cómo te sientes en este momento? Eh, diré al tiro A Patricio Miranda Que vuelvo en dos meses Dos meses Tres espaldas nuevas Oye, bacro Pero, oye ¿Cómo se siente la caída En la espalda? O sea ¿Te pega igual el El latigazo? Sí, sí, sí Pega, 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 pega Sobre todo Las partes Acá El coxis Traigan los coxis nuevos Al bacro Casi me desarma El seguro médico Acá es bueno, ¿no? Usted no está bajo contrato Con Legión Lucha Libre Niños del Ring Así que no corre El seguro médico No, pero bacro El seguro de trabajo Te corre Bajo su propia responsabilidad Bacro Entre los dos Tienen que levantarme Eso mucho parece En verdad no Era como para que no cayera Ahí tan pesado Pero si queríamos No, no No, si cayó Súper bien Dejémoslo ahí No, si ya La espalda no puede No, ustedes se pasaron Porque hicieron de todo Yo con dos Ya quede listo Seguimos años de entrenamiento Esa es la gracia Del entrenamiento De Lucha Libre Que te prepara Para múltiples situaciones En la vida Y obviamente Acá en el ring Yo me imagino Que la primera parte Como de entrenamiento Es como de aprender a caer De caer, ¿no? Como la parte más complicada Claro Es preparación Para aguantar el cardio Que igual una lucha Conlleva mucho A condición Con cardiovascular Y caída, caída, caída A veces Caemos mil veces acá Hay tipos de entrenamiento Más duros Como estilo japonés Que caes en el concreto Mil veces Y son bien duros Y cabrones Estoy Gracias a Dios Que ya terminé Esa parte de entrenamiento Yo voy a poner por aquí en medio Porque quiero tener La opinión de ambos Quiero saber un poquito Sobre todo ¿Dónde te vas? Vengase para acá Si no mueres Si no mueres No sale ¿Qué tal? No sale Ya no dije nada No se ve Por favor No me caiga detallada Por favor No me caiga detallada Oye, no Está mirando raro ¿Puedo hacer? Es así No lo pesquí Es medio raro Pero en todo caso Tú le ganaste Yo creo que está picado Por eso, ¿no? Puede ser Si la cámara No enfoca bien Oye, sí, mira Me acerquemos a la cámara ¿De verdad? Porque acá Acá la cara le quedó roja Para que veas que es verdad Miren, acá Toda esa parte de ahí Espérate, ¿le pegó en serio? Sí, se le dio fuerte cuando lo dijo Me pegó en la cara, ¿es verdad? ¿Algún mensaje aprovechando ahí? No, pero no a mí El mensaje a entregar Se lo voy a entregar Cuando la próxima vez Que nos subamos a un ring junto No estoy seguro Si va a ser este sábado Este domingo O más adelante Pero le garantizo Ocupando Esta linda camarita Que está acá Que la próxima vez No me voy a hacer la misma Estoy seguro Que preferís Que no sea contra mí la lucha Oye, ¿les puedo pedir un favor? Antes de que se agarren Nuevamente Yo tengo un amigo acá Se llama Álvaro Que está ahí Y está escapando Pero podemos ver Aparte también Cómo fue que me hicieron Pero que se la gana el Álvaro ¿Es posible? Si es que él quiere Todo es posible A ver Dale Pregunta en el estudio al tiro Si la hacemos a ¿Qué dice? ¿Qué dice el otro? Álvaro, ven ¿Qué dice su jefa? ¿Que sí? Podemos hacer machetazo Que sí Dicen que sí La jefa dice que sí Carolina Tu jefa te está diciendo Sube Ven para acá Ven para acá Si no Si no te va a llegar Un sobre azul El fin de semana Se viene Coyí Coyí Ya, el machetazo ¿Cuál es el machetazo? ¿Cuál es el machetazo? Sí Ponte de mano Al pecho Ya, sube, sube Ven para acá Coyí El Charlo está viendo Ayúdenme, por favor A subirlo Ya, sube, súbete Súbete Mira, ya te lo está pidiendo Álvaro Machetazo, dicen Sí Eso, eso Lo están preparando Perfecto Mira, mira eso Eso Oye, que se suba bien Los pantalones Vamos, vamos Se suba bien Los pantalones Que ya hemos visto tú Sí, que se agarre bien Los pantalones Bien arriba, por favor Aguanta más que yo ¿Aguanta más que yo o queda peor que yo? ¿Qué creen? No sé, no sé, no sé Veamos Veamos Dale Coyí Pásame El miedo juega en contra Si le tiene miedo a la movida Le va a doler mucho más que a ti Tú fuiste de una Sí Y dos De una Valiente Eso, Acros Ya Dale Coyí ¿Alguna palabra antes de? Como para tu familia Antes El epitafio, ¿no? No tiene palabras Ok Sin palabras Ah, ok Sí, pásame todo nomás Oye, estamos vendiendo Sí, la llave El reloj Todo pasa por acá Perfecto Uy, se viene Uy, qué siento Sujétate a camarita Aguanta Después de esto La tía Carola está viendo Directamente para Carolina Carolina está feliz ¿Cómo está viendo esto? Tía Carola Oye, ¿qué hace su gesto? Ya Estamos listos, ¿no? Chicos, cuando quieran Afírmate 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 Espera, espera Vamos Vamos Alvarito Alvarito, estás bien Alvarito ¿Se repite o no? ¿Quedo bien la toma? Quedo más o menos ¿Qué posibilidad hay de repetir esto? Porque no salió bien No quedo viendo ahí Todas las posibilidades que quieran Uy, qué duro Ya, hay posibilidades Se puede repetir ¿Alvaro, estamos listos para repetir? Pero estáis bien Dile la verdad Saludle a tu mamá A mi gato Saludle a la Cuki A la gatita Cuki Vamos arriba Hola amigos Yo soy Laruchan Hoy les tengo Una excelente noticia Si son fanáticos De nuestros programas Y todo el contenido De TC Te cuento Que ya activamos Las membresías En nuestro canal De YouTube Al hacerte miembro Tendrás acceso A todos nuestros programas Por completo Podrás disfrutar De Free to Play Contigo en el Twitch O las sorpresas Que te tenemos Para marzo Si te gusta el anime Los videojuegos O las conspiraciones De Juan Andrés Salfati Y todo su contenido Esta membresía Es para ti Te recordamos Que los mejores momentos De nuestro programa Seguirán en nuestro canal De YouTube Pero quienes sean miembros Tendrán Algunas regalías Así que ya sabes Si quieres unirte A la ETC Army Pincha aquí El botón de unirse Acompáñenos En este gran viaje